En el momento en que nosotros nos centramos en el momento en que el tiempo es el panel informativo que había, una precaución jornada y primero pasamiento, eso es el panel informativo que había la entrada, de lo cual empezamos a entrar en el viaje. Y bueno, nosotros metimos en una de las jornadas, desde las 10 y media, que era la foto, estábamos en el año 60, 60, 60, 60, hasta las 10 y 40 de la mañana, y no había un tipo de guardia civil, nos venía a preguntar si estábamos bien, ya se lo ha dado, bueno, ese todavía quiere comer más, ¿eh? Hombre, lo que pasa es que ya sabes, que te voy a decir yo, que le pudiera dar más. Que si no se bebe la leche de la chiva, ¿leche de qué? De la otra, se bebe la leche de la chiva, de la chota y no le deja... Ah, claro. Ya cuando se le acaba y en vez de que no baja le pega a los jamagueones esos. Che, con cabezazo, mira. Ahí va. Anda. Ya está. Nada más me calcito, ya ves. Y como le doy.